Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy estoy compartiendo pantalla me cuentan si me escuchan y ven bien Sí, perfecto, gracias Bueno, genial, excelente Empiezo entonces con los agradecimientos pertinentes a todas las instituciones que han sido nombradas en el día de hoy a Arte al Día, a Pinta Miami por supuesto a todos los equipos de ambas empresas al Consulado General y al Centro de Producción de la República Argentina en Miami y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio Internacional y Culto para mí es un placer y un honor ser parte de este proyecto y poder tender puentes a lo largo y a lo ancho de Argentina hacia el exterior así que espero no aburrirlos como comentábamos recién comentarles el recorrido al cual les invitamos a compartir en el día de hoy que es un recorrido bastante ambicioso así que voy a pasar a detallarles que vamos a hacer esta hora y media les cuento que la idea es que yo haga este recorrido sobre las características del mercado de arte internacional y hacia el final de la exposición en el chat podamos recoger algunas preguntas o inquietudes dos de ellas las dejaremos para este espacio y las restantes las vamos a a pimponear en algunos correos electrónicos para maximizar la mayor de las oportunidades este espacio que tenemos para compartir juntas entre ellas ¿De qué nos planteamos en esta capacitación? En este primer encuentro que busca poner blanco sobre negro profundizar acerca sobre las características del mercado del arte desde la mirada de la sociología bueno, primero identificar a los agentes que intervienen en el campo los centros de promoción ¿Qué es lo que podemos hacer desde Argentina? ¿Por qué es importante pensar en las ferias? ¿Qué pasa en Miami en la Semana del Arte? Pensar las estrategias de producción, circulación y exportación de las obras de arte repasar los conceptos de arte latinoamericano los conceptos de lo global y lo local después hacer un pantallazo sobre los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la tasación de una obra de arte y así al final pensar estas últimas tendencias estos últimos movimientos que ha dado el mercado con las obras tolkenizadas y los NFT y el mercado digital como ha ido creciendo y consecuentemente cuáles son las nuevas tendencias a la hora de pensar el coleccion ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Los colegas anteriormente lo dijeron pero seré redundante para que cada uno desde su compu y desde su celu en el cual está conectado pueda identificar algún trayecto posible a la hora de pensar de qué manera puede hacer una trayectoria de profesión desde el ámbito de las artes visuales de modo internacional que de alguna manera intentamos hacerlo durante este recorrido Vamos a comenzar entonces con este consenso sobre de qué va este espacio con una definición de Isabel Groh a mí me parece súper interesante esta crítica alemana que tiene un libro súper interesante sobre el mercado del arte global donde en primer lugar dice que el mundo del arte es por definición una sociedad del conocimiento es un universo social que está interesado principalmente por el conocimiento y la producción simbólica es decir por la producción de signos pictóricos y lingüísticos de esta manera Isabel Groh nos introduce primero en pensarlo al mercado de arte como una disposición un tanto intangible como un campo no taxonómico y estructurado sino más bien pensarlo desde la idea del universo social y por tanto con una serie de tensiones relaciones y símbolos que a la hora de pensar la circulación de las obras de arte nos invita a reflexionar acerca más de una idea del campo del arte cuando pensamos en el campo del arte una mirada de la sociología lo primero que tenemos que identificar son los actores con los cuales forman parte de este campo y que no actúan de modo aislado sino que actúan de un modo relacional y tanto como en asociatividad como en conflicto y que generan todos estos movimientos estas relaciones que se van configurando bueno pues ni más ni menos que determinadas líneas tendencias o procesos en los cuales se legitiman determinado tipo de artistas determinado tipo de espacios y consecuentemente determinados tipos de arte y obra vamos a hacer un repaso como súper súper general y sin detenernos en ninguno en particular pero para pensar el campo del arte tenemos que identificar que los periodistas cumplen un rol fundamental como influencers y como formadores de opinión las academias sin duda en muchísimo en la historia del arte pero actualmente son de las cuales se toman muchísimas referencias sobre los cánones acerca de los cuales seguir las residencias de arte que voy a hablar en varias oportunidades a lo largo de este espacio sobre la importancia de identificar a las residencias y consecuentemente las relaciones que se generan en estos espacios dentro de la cadena que se genera para pensar la producción de la obra artística los peritos y tal vez esto no es una este agente no es tan frecuente dentro de Argentina porque los peritos operan tal vez dentro de el ámbito de obras históricas pero no deja de ser interesante el mecanismo que utilizan para pensar las tasaciones de las obras de arte histórica y que muchas oportunidades podemos tomar algunos de esos indicadores a modo de referencia para pensar las piezas y la tasación de obras de arte contemporáneo los conservadores que son sin duda aquellos que en tanto colecciones públicas como privadas aportan a quienes llevan adelante la gestión de acervos la manera de protegerlos y mantenerlos en el tiempo tenemos todo un desafío para pensar las obras de arte contemporánea cuando la materialidad en muchos casos es efímera por supuesto los museos que son grandes instituciones que legitiman el hacer de los y las artistas centros culturales los curadores que sin duda son un referente como los críticos de arte y los historiadores a la hora de configurar el valor simbólico de las obras de arte y van a escuchar esta frase en varias oportunidades de este encuentro porque el valor simbólico es clave para poder pensar el valor económico las galerías que son sin duda dentro del mercado de arte primario aquellos agentes que se asocian con los artistas que finalmente pueden permitir llevar adelante la comercialización y la internacionalización los coleccionistas ya nos vamos a detener al final sobre algunos tipos y algunas características y los públicos con una gran S haciendo participar no solo al público especializado que sin duda nos interesa y está presente en este gráfico sino también a la comunidad de la cual formamos parte sin duda que esta iniciativa y que en muchas oportunidades también el arte pretende vincularse o atravesar las fronteras del mero campo artístico para trazar vínculos con otras con otros campos entonces ahí públicos apunta a salirse de lo tradicional del público que va a la exposición y ya es público cautivo y de desafiarnos a pensar aquellas personas que no están formando parte hoy de este gráfico las casas de subasta clave tanto como las galerías lo son para el caso del mercado del arte primario las casas de subasta así lo son para pensar el mercado secundario y las dos gran vedette del 2000 a esta parte dentro del campo del arte argentino que son las ferias y las bienales que son sin duda los espacios de coworking los espacios de circulación los espacios de encuentro donde todos estos agentes de distintas partes del globo ya lo vamos a ir viendo se interconectan y trabajan en pos de proyectos institucionales estamos hablando de que aproximadamente antes de la pandemia ya iremos viendo cómo se van acomodando los proyectos con esta reactivación que estamos viviendo desde el 2000 a esta parte tenemos casi 220 ferias en el globo y unas 200 aproximadamente bienales dentro del campo del arte que sin duda además de requerir producción artística requieren de agentes de gestión cultural de artes visuales especializados hay algunas características fundamentales para entender el campo del arte que van directamente relacionadas a pensar el mercado y consecuentemente pensar estrategias de internacionalización primero es pensar de que el campo es relativamente autónomo ¿qué quiere decir esto? en 1995 Baudier escribió un un sociólogo francés escribió un libro que se llama Las reglas del arte muy de cara a pensar el campo de la literatura de Francia de principios de mediados del siglo XX pero que conlleva y que va directamente relacionado a pensar algunas de estas características que ya venimos charlando que quieren decir que dentro de este propio campo hay unas reglas y unas características propias y que hay distintos grupos ya vimos los agentes estos agentes además se encuentran agrupados que tienen intereses diversos por tanto establecen jerarquías de poder conflictos y autoridades que legitiman o no un determinado artista una determinada obra una determinada tendencia un determinado conflicto pueden producirse ciertas alianzas o sí exactamente alianzas o conflictos en tanto y en cuanto haya puntos de contacto específicos esto puede ocurrir en un determinado tiempo pero poder identificarlos dentro de vuelta de ese gráfico que veíamos del campo del arte lo que nos permite es poder preguntarnos acerca de dónde estamos situados nosotros mismos y hacia dónde queremos llegar el mercado en el caso de latinoamérica vamos a centrarnos en este momento para pensar el caso argentino es relativamente un fenómeno reciente por lo tanto es pequeño inestable y restringido y acá estos atributos que estuve pensando un largo tiempo de denominarlos así me generan un poco conflicto pero sí me sirven para tratar de describir o ilustrar una situación en la cual debemos plantearnos que es necesario abrir las fronteras y pensar procesos transnacionales de manera tal de que generemos nuevos circuitos nuevos compradores nuevos coleccionismos y ampliar hacia el mercado el volumen de transacciones es un volumen muy bajo para la alta producción de de artistas de la calidad además que tenemos hay otra característica que es muy específica del arte contemporáneo de cara al lenguaje de muchas de la naturaleza de las obras que tiene que ver con un lenguaje encriptado más bien hermético en la cual permanentemente el espectador tiene que ser un espectador ávido de información ya el arte contemporáneo impone un modelo donde el artista no está buscando la belleza no está buscando lo decorativo sino que está buscando una experiencia para ser transmitida compartida experimentada con un otro y este otro al que apunta este artista requiere de tener algunos elementos muchas veces de la mano de la historia del arte muchas veces de artistas de la propia generación o de ese propio encuadre o ese propio enfoque por tanto es un espectador activo es un espectador que está informado es un espectador que está al corriente de por lo menos de ese circuito o de esa tendencia quien no está informado de ese no forma parte de ese círculo se pierden muchas capas de lectura por lo tanto a la hora de pensar las estrategias de comercialización o las estrategias de venta que operan dentro del campo del arte contemporáneo no lo podemos pensar linealmente ya vamos a desarrollar un poco más ese punto lo voy a dejar es intrínsecamente internacional esto es clave porque se espera habitualmente de artistas curadores coleccionistas que quienes nos desarrollamos dentro de este campo a modo profesional que lo hagamos internacionalmente en muchas situaciones Argentina está en cierta desventaja en relación a su ubicación dentro del globo entonces tal vez los vínculos entre provincias parecen como mucho más cercanos y tal pero tenemos que animar y esta sin duda es un espacio para que lo profundicemos a diseñar estrategias internacionales proyectos colectivos de gestión en las cuales vinculemos estrategias de cooperación con agentes de otros países vamos ahora a tratar de desde este campo del arte contemporáneo a pensar algunos elementos del mercado a escala global ya con la mirada general y habiendo superado el 2020 que ha sido tal vez el año más terrible dentro de este mercado y hablamos de dos tipos tenemos un mercado primario y un mercado secundario dijimos que el mercado primario es aquel donde se llevan adelante las transacciones provenientes de una galería y el mercado secundario es el lugar donde se llevan adelante las transacciones en casas de ciudad este proceso el segundo el mercado secundario opera de modo público por lo tanto el modo de medir las transacciones el volumen de venta y el impacto que esto tiene a lo largo del globo el recurso en general de las subastas nos permite tal vez datos más fidedignos o información más real para pensar lo que tal vez el primario donde el espacio de negociación siempre permite hablar más de aproximación en el momento en las casas de subastas donde se baja el martillo es el momento donde ese precio finalmente se hace público y permite cristalizar finalmente el monto total junto con la comisión correspondiente de esa transacciones las subastas de obra de arte en el primer semestre del año pasado han generado un 3% más que en ese mismo semestre en el primer semestre del 2019 esto nos da cierta alegría cierta tranquilidad de que hay datos concretos de una posible recuperación y ahí compartimos este cuadro de Basquiat que se ha vendido muy bien y ha alcanzado una alza de 10.000 millones de dólares por lo tanto sin exagerar podríamos estar hablando de un momento donde la recuperación del mercado está siendo positiva les estoy compartiendo estos datos que como pueden ver en la filmina son de ArtPrice es un sitio que yo les recomiendo muchísimo es un sitio que está en inglés de una consultora súper importante que va llevando adelante este tipo de mediciones y que semestralmente nos acerca estos datos y esta información para poder hacer estas lecturas del mercado internacional esta filmina venía un poco entusiasta contándoles de que el mercado internacional se está recuperando que hay signos positivos y en esta nos ponemos un poquito más serios y tal vez nos ubica en el globo porque la tendencia mundial lo que nos muestra es que el este no para de crecer que está teniendo muchísima potencia que el imperio de Estados Unidos se ha sostenido como tal y en segundo y tercer lugar sigue Inglaterra y Francia ¿no? y un poquito más lejos viene Alemania nosotros lamentablemente estamos en el circulito en la parte amarilla junto con el resto de países de Latinoamérica y de Iberoamérica en general y el resto de los países por lo tanto cuando decíamos que nuestro mercado era pequeño definitivamente acá lo terminamos como de corroborar y además de marcar que ni siquiera un país referente y un país con el que tenemos muchos contactos como es el caso de España está presente ¿no? entonces a la hora de pensar cuánto tenemos que crecer o de qué manera cuánto trabajo tenemos que hacer bueno definitivamente que la respuesta es mucho 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 para poder engrosar y ser parte de este gráfico ¿no? A mí las ferias me encantan así que ahora voy a disfrutar un montón contarles por qué las ferias de arte son tan importantes en primer lugar además de ser importantes vamos a revisar algunos ítems pistas que nos pueden permitir a ustedes como artistas empezar a pensar bueno de qué manera podemos insertarnos dentro de estas ferias de alguna manera de estas 220 que les comenté que había vigentes en el globo hay una serie de mecanismos que son comunes a todas y que para que un artista pueda participar en una de ellas es relativamente similar y tiene que ver como se dijo anteriormente con fuertemente poder establecer un vínculo con una galería que represente a un artista esto ya se lo conté entonces de qué manera podemos participar nosotros como artistas de esta instancia tan deseada que tiene tanta visibilidad y que permite generar y proyectar compras tanto institucionales como agentes privados a lo largo del tiempo bueno tenemos que demostrar a una galería acá también abro el paréntesis para permitirnos pensar procesos de gestión como espacios autogestionados donde también puede existir una instancia de participación y de gestión y de representación pero voy a utilizar el término de galería para identificarlo y ser más específica le tenemos que demostrar a un galerista primero de que estamos en formación constante no sólo alcanza con haber estudiado y en muchos casos para nada hace falta la carrera en una institución formalizada como tal sino lo que necesitamos es llevar adelante una constante formación y participar por ejemplo que permiten un poquito más abajo de residencias y de instancias donde nos permita estar conectados con la producción actual que artistas similares en nuestra generación están llevando adelante y con maestros referentes artistas de la generación intermedia o ya consagrados donde nos permita poder identificar qué temas están pensando con quiénes están trabajando cuáles son los materiales que están leyendo cuáles son las pelis que están viendo de qué manera están nutriendo cuáles son las preocupaciones que están teniendo es muy importante también tener una circulación entonces cuando un galerista está identificando si representa un artista lo primero que va a ver bueno en qué exposición se estuvo dónde participó tanto individual como colectivamente tenemos que también identificar y proponer una compatibilidad entre los objetivos de la galería la identidad que tiene la galería y el trabajo artístico que cada uno viene llevando adelante si hay una galería que se dedica a la foto tal vez es uno de los ejemplos más obvios y mi obra es en tres dimensiones escultórica y trabaja con materiales más bien rígidos y va a ser difícil que simplemente por llevarle el porfolio a esta galería esta galería muestre interés o se identifique con nuestra propuesta tal vez lo que tenemos que desarrollar allí es un proyecto específico donde la fotografía tome protagonismo o no o buscar otro tipo de galería donde mi obra mi producción esté más inclusión profesional de nuestro trabajo eso es muy importante porque eso habla mucho de quiénes de qué manera nos podemos presentar en un dossier con fotos en alta calidad con una ficha técnica prolija con unas fotos además de estar en alta calidad que sean prolijas donde solo se vea la obra en un fondo neutro poder tener un statement bien desarrollado y específico en el cual esté especificado el trabajo que venimos haciendo cuáles son nuestras referencias tanto históricas como estéticas es fundamental tratar incluso de que este dossier y este statement no solo esté en español sino también esté en inglés de manera tal que vayamos teniendo más elementos a la hora más a mano a la hora de poder llevar adelante nuestro trabajo los premios recibidos y para recibirlos debemos ampliar muchísimo las oportunidades de aplicación por favor estemos atentos atentas a las convocatorias entren en la web de Ramona suscríbanse entren en la web de hipermedula de recursos culturales de art informado son plataformas gratuitas donde está a terremoto en el caso de México donde hay arte al día por supuesto donde hay una serie de elementos claves para poder seguir y calendarizar cientos de convocatorias que hay vigentes de premios diversos para cada una de las disciplinas artísticas ya hablamos de las residencias un poco mencionamos las bienales ahí también tratemos de identificar las condiciones de producción en las que estamos y tal vez aspirar a un proceso gradual de crecimiento de nuestra carrera en este sentido aspiremos a las bienales más cercanas en un comienzo y luego como un círculo expansivo ir pensando aquellas que nos quedan un poco más lejos o que tienen una estrategia de financiamiento más compleja y hay que pensarlo de modo mixto la circulación lo mencionamos al comienzo es clave para pensar a la hora de invertir si es un artista que quiere salir o no y de qué manera hay una serie de recorridos posibles que podemos ir haciendo desde Argentina y voy a compartirles este mapa acá podemos pensar el mapa más en términos de Iberoamérica de ferias y de posibles inversiones todo esto que teníamos que tener para que una galería o un espacio nos represente bueno acá ya podemos pensar de qué manera o algunos circuitos posibles de inserción dentro del circuito de ferias que consecuentemente nos va a permitir la inserción dentro del mercado de la información decíamos que Argentina está en desventaja de por ejemplo bueno no voy a nombrar ningún país en desventaja de otros países por las distancias implican los vuelos esto trae aparejado los costos y algunos inconvenientes a la hora de pensar la circulación pero tenemos que identificar que por ejemplo de cara a imaginarnos estar en la semana del arte en Miami bueno hay un circuito posible que puede hacer una primera escala en Lima o en Colombia en general a medida que se lleva adelante una feria dos ferias y que ya empieza a haber una una unos eventos que van traccionando un público internacional empieza a haber un circuito de ferias en esa propia ciudad no es que en Bogotá cuando se lleva adelante Arbo solo se desarrolla Arbo y solo es posible aplicar Arbo sino que mientras ocurre Arbo en Bogotá también se lleva adelante Barcú también se lleva adelante la Feria del Millón quien viene a visitar Bogotá por esos días también puede hacer todos esos otros circuitos entonces lo que tenemos que pensar para participar en estas instancias es por un lado alguien que nos represente y por supuesto el presupuesto que esto lleva para el vínculo entre artistas y galeristas es un vínculo de asociatividad y por lo tanto hay una serie de gastos que esto trae aparejados que es importante tenerlos en cuenta para pensar de qué manera ese vínculo lo mismo de alguna manera ocurre en Lima no las ferias en este caso no son paralelas pero van teniendo agenda a lo largo del año con Lima foto Arlima con Parc Brasil como muchas dimensiones de la industria en el caso del arte contemporáneo también lo es creo que la semana pasada se llevó adelante SP Arte y Arrio hablando con un referente está mencionada como una de las ferias más importantes en los últimos tiempos México es otro mercado de la misma talla que Brasil acá están nombradas simplemente algunas ferias Estados Unidos que sin duda con Miami y con Nueva York son polos donde los latinos nos interesa un montón ser parte y el paso de Madrid con la semana del arte y los 40 años que cumplió Arco la semana pasada siempre hay un ojo puesto en ese destino Arco Madrid este año se llevó adelante julio se lleva siempre adelante en los meses de febrero y en general los pabellones de arte latino americanos del mismo modo que en el caso de Miami son sumamente importantes si los coleccionistas más prestigiosos e internacionales que están abocados al arte latinoamericano encuentran tanto en Miami como en Madrid situaciones bien concretas para poder llevar adelante las compras vamos a hacer una especie de zoom por Miami vamos a ver algunas participaciones muy rápidamente que se llevaron adelante en el 2019 con el programa de Arbacel City que en ese momento participó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires acá hay un programa que se llevó adelante con la curaduría de Florencia Batítica y Diana Wessler presentado llamado Disrupciones que eran esculturas en el espacio público fíjense que acá en este caso es un programa específico de una de las ferias que tuvo una estrategia de curaduría por tanto acá la participación en la feria tiene más un tinte de valor simbólico seguro que han visto esta obra de Leandro Erlich que se llama Orden de Importancia también en el 2019 estas fotos están sacadas en Instagram de los artistas Invisible Derrame de Marcela Sinclair y llegamos a Pinta Miami junto con otras 22 ferias que hay en la semana del arte en Miami Arbacel Cities Untitled Oasis Pinta El Faena Festival hay una serie de puertas de entrada durante esta semana de celebración del arte Pinta particularmente se caracteriza por el foco en el arte latinoamericano y por tanto el coleccionista que va a la feria ya sabe que va a encontrar ese tipo de arte A la hora de pensar directamente de qué manera producimos circulamos y exportamos ya dijimos que necesitamos un galerista un modelo de gestión y esto es importante que tenga un formato de contrato en el cual cada una de las responsabilidades esté por escrito porque lo que estamos buscando es la asociatividad estamos buscando un socio y por lo tanto cada responsabilidad y cada contraparte tiene que tener claro qué hace uno y qué hace otro este es un proceso a largo plazo y aquí lo que les quiero decir es que no nos sirve a medida de que producimos las obras sacarlas como pan caliente y venderlas al primer poste lo que nos sirve es construir junto con la galería un este un plan a a largo plazo donde podamos desarrollar una estrategia donde podamos pensar donde deseamos que nuestra obra forme parte de qué acervo y de qué manera poderla circular acá me gusta mucho pensar desarrollar una idea que tiene que ver con pensar los pies en el barro con la mirada el deseo hacia el cielo aspirar a las condiciones en las cuales estamos con las complejidades que tiene nuestro mercado con una proyección un deseo de a cuál bienal deseamos ser parte en qué colección desean estar presentes y poder construir un camino que los lleve hacia allá tanto para promover el valor económico es fundamental poder identificar el valor simbólico y acá lo que veníamos diciendo al principio de poder tratar de estar conectados con curadores críticos periodistas y por supuesto los pares son condiciones que promueven el valor simbólico y consecuentemente el valor económico identificar el punto de rentabilidad las ferias son espacios pagos no necesariamente tenemos que pensar directamente estar insertos en un stand esto de pensar las instancias más satelitales aquellos artistas más emergentes o que la obra si lo permita no necesariamente tiene que ser en un espacio de exposición también pueden ser intervenciones contamos con la herramienta del exporta simple esto nos permite agilizar la salida del país ya con herramientas mucho más a la mano la Cámara Argentina de Galería es novidiano cuenta con un mecanismo y por supuesto que las instituciones que forman parte del Estado también con canales de diálogos y de consultas para llevar adelante estas gestiones lo venimos diciendo estar atentos permanentemente a cuáles son las instancias de formación convocatoria y esto de poder identificar a otros pares otros artistas otros referentes que estén en una condición similar y ver de qué manera ellos hicieron este recorrido para que esto nos permita tomar indicadores poder tener de esta manera un abanico de posibilidades para pensar mi propio recorrido en base a mi propia experiencia esto es como súper 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 clave para todo esto y y si nos falta para despedirnos pero esto funciona si entendemos que estamos en red si entendemos que la producción de lo que hacemos y de lo que pensamos está vinculado a este campo de fuerzas de uno de los primeros gráficos si nosotros pensamos que solo vamos a poder llevar adelante esta empresa va a ser sumamente difícil lo que tenemos que hacer es incorporarnos al sistema y dentro de ese sistema tratar de construir las redes y los vínculos más ricos diversos que podamos hacer que esto nos permita participar de ferias insertarnos en el mercado y ir sosteniendo nuestro precio y consecuentemente nuestra trayectoria nuestra carrera a lo largo de esto espero que vayamos bien cualquier cosa pero avísame vamos ahora a entrar de lleno a otro momento que tiene que ver con profundizar esta idea sobre la tasación de la obra de arte y cuáles son las características a la hora de que pensemos el precio de nuestra propiedad mulín dice que la obra de arte es un bien raro durable que ofrece a quien lo posee beneficios estéticos un placer estético sociales de extinción prestigio y financiero no da renta pero en tanto se trata de un bien mueble susceptible a ser vendido con una eventual plusvalía constituye un objeto potencial de inversión alternativo frente a otros activos por supuesto que este concepto para pensar obras performáticas obras de arte digital obras tolkenizadas entra en tensión porque no lo abarca a todo en su sentido integral pero sí que ya nos da un pantallazo de que intervienen elementos dentro del campo del valor simbólico y elementos dentro del campo del valor económico por acá iba entonces no hay procesos de vuelta aislados no puedo solamente dedicarme a pensar el valor simbólico en el caso de las obras que yo llevo adelante sino que las tengo que pensar en clave a qué es lo que se está pagando por los artistas de mi generación qué es lo que aguanto el precio de lo que está vendiendo la galería que me representan en caso de que haya artistas con galerías que me representen y identificar ya lo voy a volver a decir que al momento de que una obra está siendo parte del mercado se está considerando que es una mercancía por lo tanto esta obra está compitiendo frente a presupuestos que es lo que un coleccionista o un comprador está dispuesto a pagar por este bien raro libro vamos a meternos en el valor simbólico de una obra de arte qué es lo que le da valor qué es lo que le da preponderancia primero el logro estético y acá cuando digo logro estético me pregunto por los materiales me pregunto por la visualidad de esa obra por el impacto que genera en el otro la singularidad en el caso del arte contemporáneo es clave porque excepto dentro del campo torquenizado o excepto en obras trabajadas con la técnica de la serie la singularidad es clave y recuerden que el único que tiene monopolio sobre su obra es el propio artista así que mientras más claro tengan eso mejor pueden desarrollar su estrategia el veredicto histórico artístico esto es qué es lo que están diciendo de mi obra y cuándo lo están diciendo y quién están diciendo la reputación del artista todo lo que venimos hablando acerca de la formación los premios las disposiciones la historia particular de cada obra acá cobran mucho protagonismo todo lo que tiene que ver en el caso más histórico con las masterpieces o aquellas obras que han hecho hitos dentro de la historia del arte y han generado nuevas tendencias o representaciones entre los propios grupos artísticos ahí hay un imposible de medir porque todos estos elementos que yo hago como mucho ejercicio en cuantificarlo muchas veces en determinados contextos situaciones se hace complejo de medir y cuantificar específicamente en términos económicos y siempre hay que identificar que esto está sujeto a negociaciones la otra dimensión de la que habíamos hablado al principio dijimos que había un valor económico y un valor simbólico pensando en el económico es decir el precio está puesto en base a todas las características de los atributos y el valor simbólico y también en muchas situaciones puede ser visto como arbitrario lo que sí tenemos que tener claro es que el precio es un acuerdo entre el comprador y el vendedor en ese contexto determinado y que el precio es único no puede haber un precio en el taller del artista y otro precio en la galería porque el único que se bolcotea en ese proceso es el artista porque no está haciendo crecer el valor de su obra en muchas situaciones lo vuelvo a poner acá el vínculo y las comisiones entre artistas y galeristas ese es el 50% para esto tenemos que aspirar a que el galerista nos proponga representar carreras no solamente vender nuestras obras de arte y acá es fundamental este contrato y la identificación de las responsabilidades y de los acuerdos que vamos llevando adelante entre cada una de las partes y después hay un momento donde tenemos que intentar establecer el precio con esto en el contexto específico del mercado del arte tenemos que pensar que nosotros nuestra el mercado del arte argentino está dolarizado en un momento donde tenemos un índice de inflación alta esta postura muchas veces es una postura que esta característica ha sido muy criticada por parte del mercado del arte en el caso por ejemplo de Brasil cuando uno va a visitar cualquier galería y pide el valor de alguna obra y tal es normal que esa obra esté expresada en reales y a la hora de preguntar el número en dólares el galerista tiene que agarrar la calculadora tomar notas sacar una cuenta digo no es algo como nuestro caso donde cualquier artista en muchos casos emergente directamente ingresa al mercado ya dolarizado hay varias escuelas al respecto a mi un parámetro que me parece interesante tener en cuenta es aquellos artistas que no tienen trayectoria internacional que estén especificados y aquellos artistas que sí que tienen una trayectoria internacional dolarizados en tal caso en uno o en otro sobre todo en algunos tal vez con carreras más incipientes luego en aquellos otros que tengan carrera más consagrada el precio debe ser único y a la hora de atender algún tipo de negociación los parámetros deben ser acotados que quiero decir con esto bueno es importante que a la hora de dar el precio de la obra de arte a una a un coleccionista o a otro coleccionista el precio sea el mismo porque de vuelta como estamos en un mercado tan reducido esa información circula rápidamente y el que rápidamente se ve en prejuicio cuando esta información empieza a circular es el propio galerista eso es como una característica que es muy importante poder preverla de manera tal que siempre se hable del mismo precio y si vamos a hacer alguna tensión algún descuento por alguna negociación que se esté llevando adelante es muy importante que ese descuento sea un porcentaje razonado para que ese precio que dimos inicialmente sea un precio que sea bien valorado sino cuando la limos es alta hasta el santo desconfía digo me parece que es importante en esto ser serios serias y sostenerlo por más de que no aparezcan en un primer momento comprados está el precio lo vamos a establecer por un lado con la ganancia y con el costo el costo todo lo que me salió a mí hacer esa obra donde está justificado tal vez la materialidad de la mínima la ganancia es ese gap ese aire que hay entre la negociación de lo que el comprador esté dispuesto a pagar en ese contexto y lo que nosotros deseemos por decirlo de alguna manera acá bueno es súper súper importante identificar el contexto identificar las tendencias y todo lo que venimos conversando a lo largo de todo este espacio les traje para introducirlos en el último tópico que nos toca para pensar en el mercado del arte esta foto del matrimonio Durán Ruel con Monet en el 1900 porque Monet decía que Ruel que ha sido un gran gran mecenas un gran gran coleccionista del impresionismo de comienzo del siglo XX muchas veces este se le complicaba tener un plato en la mesa de lo de cómo él apoyaba a los artistas de su época y cuán importante era para él sostener la producción artística de esos artistas en este momento para inspirarnos o para revisar o para tener presentes que es muy importante identificar el rol de los coleccionistas dentro del mercado del arte y que si bien el rol actual o vigente del coleccionista ha cambiado aquel de este principio del siglo XX que tenía rápidamente algo que ver con una escena o con un patrocinador los coleccionistas son aquellos agentes que activan si buscamos caracterizar o pensar a estos agentes los primeros que tenemos que decir es que eso que activan que activa efectivamente cuando se produce la compra de una obra de arte estos mecanismos de los que estuvimos hablando recién cobran vida cobran cuerpo se construye una legitimidad sobre este artista sobre esta obra eso empieza a circular pensamos en alguna feria y como entre los pasillos se empieza un anito compronto a la obra y ese efecto genera un efecto rebote en otros coleccionistas y ahí se empieza a prestar atención en esa obra en esa artista por ejemplo y consecuentemente una vez de esa activación se van produciendo estos mecanismos simbióticos entre el valor simbólico y el valor económico en muchas situaciones los coleccionistas actuales siguen actuando como mecenas o patrocinadores es decir que siguen financiando muchos proyectos por ejemplo en algunas situaciones acompañan envíos internacionales o cuando hay un artista que quiere participar de un proyecto en alguna determinada institución y esa institución no puede solventar de manera integral la propuesta un coleccionista suele apoyar muchas veces estos se producen intercambios y a cambio un artista le da una obra y hay una serie de mecanismos acciones actividades que hacen simbiosis entre coleccionistas o artistas hay un artículo de una socióloga argentina que se llama Mariano que se llama no solo es por amor al arte que habla un poco de que muchas veces cuando se llevan adelante vínculos directos entre coleccionistas y artistas el artista en algunas oportunidades está en una situación de desventaja por eso desde esta mirada proponemos bastante que una galería o que un gestor o gestora sea quien medie entre estos agentes para poder proteger muchas veces al artista que está en una situación de vulnerabilidad o fragilidad porque las economías en general de los artistas no son de las mayores más elevadas respuestas los coleccionistas resguardan y conservan el patrimonio cultural esto también es muy importante porque el hecho de de este resguardo y esta conservación en la materialidad del arte contemporáneo en lo que respecta a las obras de arte les da a los coleccionistas esta identidad en las cuales es súper importante que en muchos casos esa obra después circule porque son datos elementos fundamentales en nuestro caso de la identidad argentina de nuestro patrimonio cultural muchas veces los mecanismos de adquisiciones de parte de las entidades públicas tienen mayores complejidades o tienen unas características específicas como son en los casos de los salones entonces estos mecanismos de adquisición van por un lado y algunas producciones de arte contemporáneo van por el otro y son los coleccionistas quienes llevan adelante este tipo de adquisiciones y son fundamentales para poder reconstruir recrear y tener presente elementos de nuestra identidad en ese sentido que las obras después de manos privadas circulen por espacios públicos es clave aquí identifiquemos incluso que la formación de los museos públicos en el caso por lo menos de Argentina está en clave de acervos privados inicialmente y que luego pasan a mano del Estado y que tienen procesos de vinculación estoy hablando por ejemplo del Museo Nacional de Bellas Artes con la colección Guerrico o en el caso de Rosario con la formación del castanino que viene de un caso de coleccionista castanino los coleccionistas también están en red participan en ferias van a bienales son personas informadas están ávidos de tener vinculaciones con artistas con otros coleccionistas y curadores acá las instancias de asociatividad y de conflictividad también están super presentes luego de un determinado cantidad de obras de una cantidad de tiempo de una cantidad de preocupaciones los coleccionistas empiezan a institucionalizar sus acervos y acá empieza a ver o a cobrar mucha importancia la catalogación de ese acervo y consecuentemente la circulación y la exhibición de ese acervo y de esas obras en este sentido es interesante tener claros distintos grados de profesionalización o de vinculación dentro de este campo hay coleccionistas que simplemente van y compran hay simplemente compradores y hay coleccionistas que tienen un rol de gestor de divulgación de propagación que en los cuales se involucran dentro del proceso creativo y artístico y consecuentemente esto nos da un abanico de coleccionistas y consecuentemente acervos y lecturas posibles de estas colecciones que son claves a la hora de poder desarrollar nuestra estrategia de venta de comercialización Con esta cierro y pasamos a la ronda de preguntas hay una tendencia muy importante dentro del mercado del arte que nos habla de la profundización que tal vez la pandemia aceleró ciertos procesos con el mercado de arte digital y las famosas obras en NFT es decir obras tolkenizadas y comercializadas en plataformas de transacciones del blockchain también de app price y a la hora de hacer el análisis del mercado internacional del primer trimestre del 2021 vemos que ha crecido el porcentaje de transacciones con obras de NFT esto lo que nos invita es a poner el eje o a llamarnos a profundizar sobre este tipo de nuevas tendencias que implica un nuevo coleccionismo y que implica otra forma de comercializar arte casi que les diría todo lo que les dije recién hay que reseptearlo o reformularlo o ponerle un cuestionamiento la sociología hace eso todo el tiempo pero digo acá el rol del coleccionismo es distinto porque acá ya no hay un placer estético no hay una búsqueda de un planteamiento acerca del acervo sino que hay un movimiento financiero desde desde el mercado financiero justamente entonces estamos hablando de profesionales de profesionales que tienen ciertos activos en este campo y que identifican a estas obras una posible inversión ArtPride lo que nos viene diciendo es que esta tendencia está creciendo yo considero que es importante prestarle atención y poderla dimensionar junto con las otras experiencias que son dos mundos distintos digo aquel que colecciona arte contemporáneo a priori no está interesado en el mundo de las NFT puede que ser que en un momento sí porque venimos hablando de todo esto mucho más y sin duda que la pandemia lo ha puesto en eje porque la vida o la ventana por la cual llevamos adelante durante estos dos años casi nuestra vida cotidiana se mediatizó al extremo en este sentido a mí me gusta pensar me gusta proponerles a modo de cierre que la pandemia aceleró ciertos procesos el arte digital lleva décadas acompañándonos pero sin duda que las plataformas de comercialización y los NFT aceleraron y compraron la agenda en este último tiempo bueno esto no quiere decir que haya un reemplazo de un medio por otro sino que el campo digital ha crecido aún más no